Una banda que se formó en septiembre del 2018 con el fin de hacer música de cumbia tropical Este proyecto fue armado por un grupo de jóvenes que tienen el mismo hobby, la música Ellos han tocado en fiestas privadas, también en Villa Trafful y en eventos a beneficio Presentamos a Ezequiel Linares en voz Nicolai Mañez con teclado Lautaro Silva Grechi en bajo Daniel Cazarrita en batería La nueva onda ¡Pero! ¡La nueva onda! ¡Aplausos! Muy buenas noches gente de Villa La Ventura Buenas noches gente de Villa La Ventura Y las palmas de arriba, arriba Buenas noches gente de Villa La Ventura Y las palmas de arriba, arriba y las palmas, arriba y las palmas ¡Gubia! 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 Abre los ojos, mojate la cara 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 Y yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Y yo me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica. Y yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Y yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Y yo me enamoré de esa chica, me enamoré. ¡Vamos! Y yo me enamoré de esa chica. 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 Sigue, 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 camarito, ven arriba, sigo en palma Ven en la palma, ven en la palma Y expliqué que ya no la quiero Es que te, te he dicho sincero Yo quiero decir, a mi amor es verdadero Obviamente ha dejado mi corazón, ven en la palma La vie es mi corazón Y lo mire tú, que ya no me espera Con esto, a tu me quedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!